Con estas pruebas hemos estado con la Administración, le hemos mandado documentos, nos hemos entrevistado con sucesivos conseller, es decir, el caso de Alfabán, la lectura que hacemos es que ha sido una muerte anunciada. Nosotros cada vez que nos hemos reunido con los representantes de las autoridades sanitarias le poníamos encima de la mesa esta situación y decíamos que cualquier día apareciera la primera víctima y el caso de Alfabán ha sido la primera víctima no de un hospital, del hospital de Inca, no de un gerente, no de unos profesionales, sino como sabemos que la situación generalizada ha sido la consecuencia, una de las muchas consecuencias de una ley y de un tipo de política. Esta es la lectura.